Desde el viernes 18 de mayo, iniciaron las actividades del segundo Encuentro de Danza de Mazatlán, que tiene como invitados especiales a más de 50 egresados de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, quienes celebran el 20º aniversario de la creación de dicha escuela, que actualmente goza de prestigio nacional e internacional. El viernes se realizó una clase abierta de técnica mixta en la plazuela Machado, en la que alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán bailaron con música en vivo del percusionista iraní Samou. El sábado 19 de mayo, el Teatro Ángela Peralta fue testigo de la función inaugural que, con seis espectaculares obras de maestros de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, demostraron la creatividad y disciplina que poseen. La función del domingo consistió en un espléndido programa dancístico que mantuvo atento al público entre el diálogo constante de las emociones de los bailarines y el trabajo interdisciplinario con la poesía. La tarde de lunes, se realizó un conservatorio con alumnos, exalumnos y maestros de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán en Kazajás, donde compartieron sus experiencias y conocimientos para impulsar y fomentar el amor hacia la danza. El martes, se presentó un brillante espectáculo que planteó distintas posturas sensitivas al hacer e interpretar la danza contemporánea. Con un discurso corporal y poético muy intenso, la noche del pasado miércoles las funciones de danza siguieron sorprendiendo con piezas de diversos temas con los que se ganaron la ovación del público. Cabe resaltar que durante el segundo encuentro de danza, también se realizaron charlas con maestros y especialistas de alto renombre, como Claudia Lavista, Víctor Manuel Ruiz, Javier Contreras, Rosario Manzanos y Patricia Cardona, quienes externaron sus opiniones y compartieron su conocimiento. Este viernes, concluyen las actividades del segundo encuentro de danza, con una función a las 8 de la noche en el Teatro Ángela Peralta, que viene a cerrar con broche de oro la Semana de Actividades Dancísticas que vivió Mazatlán.